Mamá, comprame un pan dulce. Nuestra habitual sección destinada al mundo del pan dulce y afines, digamos. ¿Qué serían los afines? ¿Los turrones? Los turrones, los... ¿cómo se llaman estos cosas? Los budines. Los budines. Los confites, eso sí. Auspicia este segmento del programa, pan dulce bavieca, el mejor que hay. Sí, qué rico ese pan dulce bavieca. Con una alta densidad de frutos secos. Sí, sí, sí. Es un pan dulce más denso que la estrella sirio. Bueno, sí. No sé si tanto, pero muy denso. No sé si están de acuerdo, pero el pan dulce tiene dos estados, o riquísimo o incomible. Para mí no tolera mucho en el medio el pan dulce. Sí, ahí... Yo he visto algunos más o menos. ¿Sí? Sí, pero tiene razón el señor. Salvo el de bavieca, son todos 5.000. No, señores. Bueno, muy bien. Concepto y objeto. ¿Qué es lo que usted como médico, doctor Cormillot, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Aconseja no comer en esta Navidad, porque vemos este turrón, este turrón japonés, por ejemplo. ¿Es japonés ese turrón? Bueno, o lo que sea. Es un turrón que si usted lo incorpora, muere enseguida. No, no muere. Tiene un peso de aproximadamente 6 kilos. Y sin embargo es pequeño. Es pequeño como un dado. Es difícil de morder ese turrón. Sí, nadie puede morderlo sin perder al menos 3 piezas dentales. Yo creo que hay turrones, todavía no hice esto que voy a proponer, pero que si son muy duros conviene rayarlos, como el queso. Ah, tiene rayados. Usted agarra el rayador. Es como tratar de comerse el umbral de su casa. Lo raya y se come. No se raya con el rayador, tiene que pasarlo a la piedra, si consigue algún amigo que tenga una herrería de obra o algo. No, puede ser. Lo pasa el turrón a la piedra y se come lo que pueda. Claro, lo que le queda... La chispa se come. Se lo va comiendo. Pero ustedes no hacen, en casa es muy tano todo, se pone el turrón duro, un cuchillo grande de punta y se le da. Y se le da. Y saltan pedazos de turrón para todos lados. Claro, pero después igual hay que masticarlo. Después igual hay que meterlo en la boca y digerirlo. ¿Cómo lo digere? No, no, esperamos a Reyes para que ocurra eso. ¿Cómo lo dijera? Lo dice así. ¿Cómo se dice, digiere? Así como lo acabas de decir. Bien. Bueno, usted ahí por ejemplo... Bueno, el universo del turrón es muy amplio, usted sabe por qué está. Desde el duro duro hasta el blando blando. Hasta el blando blando. Están los turrones Arturo, que tal. Sí, ¿cómo le va? Y los turrones Armando. Exactamente. Pero el muy blando tampoco es aconsejable, porque así como usted no puede incorporarse el duro, si me permite la expresión, con el blando cuesta también sacárselo encima, porque se le pega en los espacios interdentales, en los paladares. Sí, sí. Hay gente que carga todo un año con... Pedazos de turrón. En el paladar. O se encuentra allá por el invierno, con pedazos de turrón, a veces pasas de uva, fragmentos de alimentos navideños en el invierno. Y esto produce casi como una sensación de reencuentro, ¿no? Bueno, no. Uno por ahí grita y se le escapa una almendrita o algo, y recuerda, eh, la Navidad, los familiares, los regalos que le hicieron, tantas alegrías. ¿Quién lleva los turrones? ¿Cómo quién lleva los turrones? Claro, porque usted hace en su casa, celebra la Navidad e invita a los parientes, todos sus parientes. No hay turrones. No, sigue, ve, ve. En realidad no hay parientes. Bueno. Pero en el caso de que los tuviera, ¿alguien los lleva o es el dueño de casa, el anfitrión? No lo sé, no tengo idea sobre las costumbres navideñas. No, hay una etiqueta. Toda vez que mis parientes, sea por muerte, por ausencia o por cambio de hábitos, se han alejado de las Navidades, como decía Joyce. Bueno, pero usted ve, por ejemplo, usted sube a un colectivo al 24 a la noche. ¿Cómo voy a tomar un colectivo al 24 a la noche? ¿Para qué? Van llenos los colectivos de un lugar al otro. Bueno, justamente, prefiero quedarme en un lugar solo. Bueno, y va una señora. La gente va de casa en casa tomando colectivo. Sí, y agarran porque hay pocos colectivos encima. Sí, justo a veces es el día que los toman. Bueno. Y hay que viajar en colectivo lleno con un biteltoné en la mano, como si fuese el mozo. Ah, el biteltoné es un manjar muy apetecido en Navidad. ¿Por qué razón? Muy navideño. No lo sé, por frío quizá. Porque es lo único que se digiere. Porque es práctico, el biteltoné además no se pudre. Ah, sí, dura mucho, ¿no? Con esa salsa que tiene, es una salsa muy ácida, entonces el peseto puede durar 20 años. Le dura, no sé si 20 años, pero hasta Pajua le tira. Espere, espere, déjeme cambiar algo. Se puede pudrir y es muy feo, tiene anchoa la salsa. Claro, o sea, no, pero la anchoa ya viene... Sí, ya está salada, ya está como... Salada, o sea, ya viene podrida de año. Claro, o sea, yo nunca vi un biteltoné podrido. No, bueno... Porque lo comen días y días. Por ahí se lo comió, que no lo vio. Bueno, no importa. Pero se envuelve con repasadores. Veo que va con un repasador. Repasadores mojados, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tiene repasadores mojados? Bueno, lo tengo seco, si quiere se lo mojo. No, no, entonces no, gracias. No, no, señor, pero... ¿Y dónde lo mojo? ¿En el cordón de la veleda, señor? Pero se lo mojo yo, señor. No, no, yo no voy a dejar que cualquiera me moje los repasadores. Bueno, sí, si lo quiere mojado, se lo lleva mojado. ¿Qué lleva usted cuando va a casa de un pariente? O de un vecino también, o de los padres de una novia, o algo. Yo llevo una botella. Una botella vacía. No, una botella de algo. Agarra una botella de granadina Cusseñer y la lleva. Lleva una botella de whisky. ¿De whisky? Eh, bueno. Va a tomar whisky. Para obsequiar al... Pero cuando entra papá Noel lo agarran a piñas, están todos borrachos. ¿Cómo es eso? Pero esa es una clase borrachera, la de whisky, que no tiene que ver... Con el espíritu de Navidad. No, está bien. No, más bien con una cosa solitaria, de detectivos privados, o de literatura, pero... Bueno, ¿lleva un champán? ¿Quiere un champán? Sí, un champán, una sidra también puede ser. Sidra es poca cosa para llevar. Ya sé, pero es más barata. Bueno, sí, sí. Pero usted lleva mucho más rica. Y sí, infinitamente más. El champán no es rico. No. ¿Vio que el champán usted lo lleve y no lo toma nadie? Sí, usted lo va a tomar si es una porquería. Pero es muy caro. Mucho mejor la sidra, señor, que es más barata. Y tiene un gusto que satisface a los niños. Sí, porque es un juguito de manzana del jugador italiano. No, es muy dulce y ya está. No hay que tener mucha pretensión. ¿Y si no lleva un surtido de turrones y frutas? ¿Sabe qué otra cosa es difícil de romper? La nuez. Sí. ¿Cómo hace usted? Se necesita un rompenueces. Disculpe, perdón a las señoras por la palabra un poco fuerte. No, señor, por favor. Rompenueces es una palabra no muy académica. ¿Por qué no es un rompenueces? Se suele utilizar en sentidos figurados, insisto, que no son bien vistos por la alta sociedad. Bueno, está bien, señor, pero usted tiene que romper las nueces. ¿Cómo hace? A falta de rompenueces, lo más usual es ponerlas en el suelo y saltarles encima. Y después juntar, separar adecuadamente lo que es la cáscara de la nuez, la nuez comestible propiamente dicha, y los pedazos de barro de las botas con las que uno ha pisado. ¿Con dos nueces nunca probó? A falta de rompenueces o cascanueces, se coloca dos nueces en el puño, presiona y se choca una mano contra la boca. Sí, bueno, eso hay que tener mucha fuerza. Tiene que ser Popeye, señor, para eso. Usted porque tiene fuerza, pero yo soy un alpeñeco de 44 kilos. Una nuez rompe a la otra, sí. Y Dios en la de todos. Y la dos rompen la cara. Sí. Pero la nuez, ya usted... No, ¿sabe cómo se rompen también? Poniéndolas en la bisagra de las puertas. Abre la puerta, la pone junto a la bisagra y la cierra la puerta. Hay nueces que te hacen saltar una puerta. Qué buena. Sí, sí, hay nueces que no las rompes así nomás. No, por eso yo la compro rota y pelada. Sí, sí, déme la rota, rompame medio kilo. Sí. No, ya la tenemos rota. Hay algunas que están rotas, la cáscara, pero le sale entera la nuez. Vio impecable. Ah, a mí me gusta eso. ¿Qué tal? Ay, se me hace agua la misma. Bueno, sí. Esa es la transgénica. Bueno, ¿qué otra cosa se come? Todo hace mal, me dijo a mí el doctor. Ah, usted es el doctor Cormillot. Sí, ¿cómo le va? Es verdad que todo hace mal para Navidad, doctor, ¿cómo está? No. Muy bien, muchas gracias. No, de nada. No, todo en su medida y armoniosamente, dijo el doctor Cormillot alguna vez. Sí, sí. Creo que fue él. Cormillot dice que usted tiene que tener en un plato todos los colores, cosas de todos los colores. Ah, ¿sí? Sí. A mí lo que es azul no me gusta. No, bueno, pero... No hay comida azul. Es cierto. Nada azul se come. Los confites, por ahí. Los confites, que son colorantes. Un confite no es una comida. Un confite puede ser de cualquier color, a favor del colorante que le pone el panadeiro. Pero no hay comidas azules. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tiene azul, mozo? Por ejemplo, una salchicha azul. No hay. Yo no me la comería. Porque el queso azul en realidad es más bien verde, no es azul. Unas arvejas tengo azules. Daltónicas. A mí me gustan mucho los pan dulce sin fruta. ¿Sin nada? Sin nada. Dicho, cuando yo agarro un pan dulce, le empiezo a sacar. Agarro, le saco. Principalmente le saco la fruta brillantada. Bueno, eso sí. La fruta brillantada. Nadie sabe de dónde viene ni cómo se hace eso. No, no. Son piedras preciosas, pero sin valor. Después le voy sacando otras cosas, ¿no? Hasta que, trabajosamente, consigo un pedazo, mísero casi siempre, de pan dulce que no tiene fruta. Ni tiene nada. No tiene nueces, no tiene... Entonces yo me lo como, qué rico. Pero ahora venden un pan dulce que ya viene sin la fruta. Una porquería. No es lo mismo, claro. No es lo mismo. Porque la fruta le da también otro sabor. Le da una cosa. Y lo ideal es que la fruta haya estado y usted se la haya sacado. Sí, o tiene... Yo tendría que ser rico para contratar un señor o varios señores que vayan disfrutándome el pan dulce. Si me permite la expresión. Sí, se lo disfrutamos. Y listo, después yo me lo como. Pero usted se comería un pan dulce que ha sido, digamos, casi ultrajado por los dedos de sus favorecedores. No, porque mis ayudantes van a tener los correspondientes guantes de coso. ¿De látex? De látex. Y le queda todo el sabor, el látex. No, señor. Bueno, usted, ¿cómo se ve que no sabe comer? No, bueno, señor. Bueno, ¿qué más vende acá, señor? No tiene... A mí me gusta mucho la torta de Reyes. La rosca de Reyes. Ah, la rosca de Reyes. Ah, me gusta más. Estoy esperando que llegue el Reyes por la rosca. ¿Usted le gusta con el agujero grande o casi cerrada? No ando mirando el agujero propiamente. ¿No es algo que uno valore en la rosca? No, no. Yo lo primero que veo cuando voy a comprar una rosca es el tamaño del agujero. Para ver qué es lo que queda. Porque si el agujero es muy grande... Muy grande no puede ser. Porque se rompe toda la rosca, no, no. Bueno, y tiene poco para comer. Sí. Usted dirá, no, porque un agujero grande corresponde una enorme circunferencia también. Claro. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sí, pero de un modo... Pero comparativo. Claro, tiene que establecer algún patrón de comparación. A mí lo que me gusta de la rosca de Reyes es el huevo. No, esa es la de Pascua, ¿eh? Tiene un huevo la rosca de Reyes, ¿no? No, la de Reyes no. Sí. No, es la misma. ¿No es que la diferencia? Y tiene un huevo, señor. No, le agregan el huevo en la Pascua. Y la de Reyes no es... No, señor. ¿Tiene agujero, entonces? No, señor. Si a ustedes le ponen un huevo en la rosca de Reyes, devuélvala. Para mí tienen huevo. Siempre... No, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá siempre la vendemos con un huevo. No, no, disculpenme, pero esto está mal, está fallada, está rosca. ¿Y el huevo? ¿Es un huevo duro? Es un huevo podrido para mí. Para mí está podrido ese huevo. No conozco a nadie que se lo coma. Todos lo agarran, se lo sacan, lo tiran a la basura y les queda como un agujero ahí. No, ese huevo usted lo tiene que guardar, ¿eh? Usted compra la rosca. Buenas tardes. Buenas tardes. Saca el huevo, lo guarda y el último comensal, el que come la última porción de la rosca, pide los tres deseos al huevo. Busca el huevo a donde lo haya guardado. Esto que es mitología nórdica. Traeme el huevo. Me dijo mi abuela todo esto. ¡Uh, su abue! Dice, a mí me decía mi abuela, Patricio, trae el huevo. ¿Y qué hace con el huevo? Le pide los tres deseos. Sí, y bueno, una vez que le pidió los tres deseos al huevo, ¿qué hace? Lo tira. Ah, yo ya lo tiré antes. Pero no, señor. ¿Para qué le voy a pedir tres deseos si no se me cumple? Si usted se apura y le pide de antemano los deseos al huevo, no se le cumple. No se me cumple. No se le cumple. ¿De otra forma sí? Con razón no se me cumple. Ah, es por eso. Claro. Era por eso. Y por ahí porque lo está pidiendo en Reyes en el lugar de Parva. Sí, porque hay gente ansiosa que entra a la fiesta y lo primero... ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? Claro, no. Y andan ahí pidiendo deseos a cuánto huevo se le pone delante. Pero Roberto, es mi cumpleaños la fiesta. No pida huevo. No importa. Dejame. ¿Qué te cuesta? Pero son tres deseos. Siempre la idea fija. Tus deseos, tus deseos. Bueno, finalmente llegamos al punto árbol de Navidad. El árbol de Navidad. Mire, el árbol de Navidad va todo en composé, como decimos nosotros. ¿Cómo dicen quién? Nosotros. Los franceses. Con la decoración de la mesa, porque la mesa navideña también... Usted trae, por ejemplo, un lechón. Ajá. A la mesa de Navidad. ¿O un pavo? ¿En colectivo? Sí, sí. Se refiere a familiares. No, señor. Un pavo. Un pavo real, me refiero. Real de realidad, no de realeza. Trae el pavo. No lo puede traer así nomás. Trae con hojas de muérdago alrededor. ¿Se comen? No, no se comen, señor. Lo presenta así. Muerden. Y hay quien le pone alguna que otra bola de navideña. O borla, como le dicen. Ah, pues ya están tomando de idiota el pavo ahí. No, bueno, queda como decoración. ¿Veos que algunos pavos les ponen en las patas? A mí eso me da impresión. Como unas medias. ¿No son moccasines? No, moccasines no. Como unas medias de pavo. Nunca vi eso. ¿Cómo ganó un pavo con medias, señor? No, no. Van a servir el pavo y viene con medias el anca. No, señor. Con una especie de medias de papel metalizado. Nunca vi eso, no. De color, con unos flecos. ¿Qué decoración? Mi abuela lo hacía así el pavo. Nadie vio esto que estoy diciendo. No, nadie vio nada. ¿Cómo que no, señor? Se lo venden decorado porque si no... ¿De qué le genera su abuela? ¿Cómo distingue usted el pavo navideño? Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el árbol de Navidad? Que es la misma decoración. El color del árbol, por ejemplo, si usted lo tiene en los tonos plateados, tiene que ser el mismo que el del pavo. Ajá. Mire usted. El árbol de Navidad suele ser verde. El árbol en sí, pero las bolas... Ah, no, las bolas, no sé. Bueno, sí, fíjese. ¿Usted va a comprar...? ¿Puede ser plateada? Usted, son de varios colores, buenas tardes. ¿Tiene bolas de billar? ¿Tiene bolas de árbol de Navidad? Sí, este es el emporio de las bolas. ¿En qué color vienen? Sí. Tiene plateadas, doradas, rojas... ¿Rojas? Y de todos los colores, en verdad. Ah, bueno, empezamos por ahí, ¿no? ¿Y de qué tamaño son las bolas? ¿Ah, sí? Ah, son grandes. Esa es la más grande, pero tiene que ser para un árbol grande, porque si no, el contrapeso tiene que... Claro. Y si usted le pone estas bolas a un árbol chico, se le cae el árbol. No, le quedan todas las ramas caídas. Claro, claro. ¿Cuánto pesa la bola grande? Medio kilo. Sí, sí. Se va a vencer el árbol, me parece. Pero bueno, hay de todos los tamaños y tiene las guirnaldas. Ah, sí, sí. Tiene las guirnaldas lumínicas. Y, digamos, ¿cuántas bolas por árbol calcula? Y para este, para cubrirlo bien, que le quede bien nutrido, alrededor de 40 bolas. ¿40 bolas? Está loco, señor. Sí. Con muchas bolas. Le cuelgo, pan dulce. 40 bolas y la punta. Sí. Ahora, esos adornitos así, que vienen con las estrellas. Sí. Papá Noel. Papás Noelitos. Papá Noelitos no, papá Noeles. Sí, pero chiquititos. Sí. Como si fueran bolas. Sí, tenemos, hay motivos de lunitas, estrellitas. Lunitas nunca vi. Sí, hay lunitas. Lunitas nunca vi. Nunca vi. ¿Cómo nunca vi? Sale poco. Hay lunitas, hay trineos, hay... ¿Cómo se llaman los bichos que tiran el trineo? Los renos. Los renos. Ajá. Renos clíos. Una cosa que le voy a preguntar, ¿no? Bueno, ¿es peligroso ese sistema que se prende y se apaga? Se enchufa. Es caro, porque nosotros en casa lo hacemos siempre, enchufamos una lamparita. Sí. Está mi cuñado, que nunca hace nada, ¿no? Sí. Y lo sentamos en el chufa, lo enchufa, lo desenchufa, lo enchufa, lo desenchufa. Pero, señor. Y hacemos el efecto que se prende y se apaga, ¿no? Pero me han dicho que venden unas que son automáticas. Sí, se prenden. Y son carísimas, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Imagínense, una computadora prácticamente. Es casi lo mismo que la otra. Además, se queman muy fácilmente las lamparitas. Tienen que llevar más de unas guirnaldas porque se le queman. El árbol de Navidad, ¿se desarma o se prende fuego así como está? Porque es imposible desarmar un árbol. ¿Cómo? Hay que sacar 40 bolas. Todo queda atrapado. Saque una guirnalda de un árbol de Navidad. Primero tiene que empezar por las guirnaldas, señor. No sea ansioso de ir a sacar las bolas. Tiene que hacer el camino inverso con el que lo armó. Para mí hay que prender los juegos. Pero para mí hay que tirarlo. Sí, de acuerdo. Una vez que llega el 6 de enero, usted lo tira por la ventana y se terminó el estado. No, señor. Estaríamos llenos de árboles tirados los 6 de enero. Y no está lleno de árboles tirados los 6 de enero. No, no está lleno. Señor, cada negocio pone la nieve para el trineo, porque es muy triste poner un trineo con 40 grados de calor. Sí, es muy triste. El señor de Papá Noel también. Sí. Todo es muy triste. Sí, pero la mayor melancolía es ver un árbol de Navidad armado un 10 de enero con 40 grados de calor en Buenos Aires con el pavimento... ¿Para qué lo arma el 10 de enero? No, quedó armado. Se lo olvidaron. Ah, sí. Queda armado. Yo propuse en la municipalidad, y me están haciendo mucho caso, que directamente los árboles de Navidad queden siempre armados. ¿Pero cómo armados? Quedan ahí, te ponen un árbol de Navidad. Cuando es Navidad, listo. ¿Y cuando no es? Y cuando no es, mala suerte. No, mala suerte, sí. Se entiende que quedó ahí desde la Navidad. Y cuando todavía falta, se entiende que hay que esperar. Pero entonces, deje todo armado. Eso es lo que acabo de decir. No, pero no solo los árboles de Navidad. También, carnaval, 25 de mayo, todas las cosas quedan puestas. Pero discúlpenme, ¿a Papá Noel también lo dejamos vestido de pañolensis hasta el año que viene? Sí, sí, sí. Todo, con las escarapelas, con los rey momos del carnaval, con todo. A mí me parece que una cosa compite con la otra, ¿no? No, pero lo que está diciendo el señor, preste atención, porque el Papá Noel, cuando está llegando a una fecha patria, se viste granadero. Después, cuando llega el carnaval... Es el mismo tipo. El mismo tipo. La misma persona, ¿no? Claro. Puede ser. No, a mí me parece que no funciona. Bueno, ¿qué hora es? Yo creo que es hora de... ¿Son las 12? Que viene Papá Noel. Oh, parece mentira. ¿Cómo se pasó el año? Ya estamos en Navidad. Bueno, vamos a brindar, Eugenio, gusto. Feliz Navidad. Iba a decir unas palabras, pero... Feliz Navidad. Lo que me sale... No, bueno, si son palabras sentidas. Estoy muy agradecido a la vida. Ajá. Por haberme dado parientes como ustedes. Gracias. Paso por alto, Eugenio, los 500 pesos que me debes. Bueno, sí, pero... Justo los 800. Bueno, gracias a mi atención. Pero, ¿quién se acuerda de cosas como esas en este día? ¿Quién podría acordarse, ser tan miserable como para acordarse que... Bueno, está saliendo con mi novia. Bueno, no, pero no, tampoco fue algo así premeditado. No. Pintó. Por eso estoy brindando, y lo mismo por justo que sale con mi esposa. Sí. Bueno, pero yo pensé que ya estabas por divorciarte, perdóname. Claro. Bueno. Pero, ¿sabés qué, Roberto? Sí. Como muestra de gratitud. Sí, Eugenio. Yo te traje este huevo. ¿Este? No, este. Ah, el otro. Para que puedas perder los tres deseos, es de una rosca de Pascua que quedó. Ah, sí, sí. Es como la última porción que comiste anoche. Bueno, muchas gracias. Sos acreedor a los tres deseos. Lo tengo que pensar, ¿no? Y no decirlo. Y no decirlo. Ah. ¿Lo pensaste? Sí, no podés decir el mal a nadie, no sé si tus deseos son... Ah, qué lástima. Bueno, entonces, ¿para qué? No, ¿cómo para qué? No, te vi la carita, por ejemplo. Tomen, tomen. Toma tu champán. Toma tu champán. Sí. Salud. Salud, salud. Salud. Hasta el fondo, hasta el fondo. Hasta tu salud. Sí, ya lo tomo, ya lo tomo. Ahí. Glup, glup, glup. Esto. Esto es medio raro. ¿Qué quieres? Porque a soledad sienten algo extraño. Creo que... Era de mi sec. ¿Qué era esto? No lo sabrás. Roberto. ¿Oyeron hablar alguna vez de él? ¿De quién? Cianuro. Una vez. Le has puesto cianuro. Feliz Navidad, Eugenio. Maldito. Feliz Navidad, Justo. Maldito. Nunca te devolveré los 500 pesos. Y ahora hagamos una... Pausa. Gracias.